100 mil pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país. Ellos abandonaron, abandonaron la sala. Decían ellos que su cliente no podía estar presente en el momento. El Ministerio Público estableció que lo había citado, lo había convocado. Bueno, ya es una situación que lo analizarán cada quien desde su perspectiva. La Oficina Judicial de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso garantía económica e impedimento de salida como medida de coerción a Delcia Rosario de Duarte, propietaria de una finca ubicada en la comunidad de Las Guasumas, Cristino Monegro y Ramón Santos, quienes laboraban en dicha finca. Esto tras querella presentada por Plácido Martínez, quien alega supuesta tortura y tratos infrahumanos en dicha propiedad. Misionamos al licenciado Félix Portes, representante legal de Martínez, y expresó. Nosotros solicitamos excusa al tribunal de salir de la audiencia porque no vamos a representar a nuestros clientes sin tener el expediente en mano, sin tener la solicitud de medida de coerción en mano, y sin él estar presente. Él tiene que estar presente y él establece que tiene miedo. Y es el deber del Ministerio Público proveerle seguridad y traerlo aquí a esta audiencia. ¿Cómo es eso? Bueno, la situación es que nosotros solicitamos una querella por tortura y barbarie, secuestro, intento de asesinato, entre otros tipos penales. Entonces, hay fotos que el desnudo, en cadena, le hemos solicitado allanamiento al Ministerio Público para recuperar las cadenas, los candados, el bate que se usó para agredir y el Ministerio Público se ha negado a hacer esos allanamientos. En tanto que el fiscal Engels Polanco se refirió al abandono de la sala por parte del abogado de la parte querellante. La medida de coerción se inició estando presentes los abogados de la parte querellante. El Ministerio Público, en este caso, yo me comuniqué con la víctima. En su momento manifestó que se presentaría la medida de coerción en menos de 20 minutos. Luego entonces me comuniqué con este y me manifestó que no podría venir por motivo de seguridad. Le ofrecí que la Policía Nacional estaba en condiciones de presentarse y buscarlo para que aquí con seguridad se presentara. No, porque la medida de coerción es algo más sencillo. En este caso se encontraban personas privadas de su libertad y el Ministerio Público estaba en condiciones de conocer la medida de coerción. NTN, Joanny Paulino.